Hola, soy Mónica y pues bueno, aquí estamos otra vez con... Hola y adiós mamá, porque se los juro, no sé por qué, tengo problemas con los comentarios del primer video que hice y pues el chiste es de que ustedes me comenten, o sea, si no, como pa' qué. Entonces, pues bueno, aquí estoy otra vez y voy a hacer un video como si fuera la primera vez porque hubo muchos comentarios que la verdad sí los leí y reflexioné y creo que en algunas cosas estaba yo como que a lo mejor malentendí alguna cosa de la novela entonces, gracias por comentar y pues bueno, aquí vamos de nuevo. Es una novela que súper recomiendo, aunque pues como a mi sentir es una novela pues triste entonces mi opinión es así, oye, sí está muy padre esta novela, nada más que pues sí está un poco triste pero pues vale la pena verla, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente ha llorado y llorado y llorado con esta novela y hasta ni siquiera han podido dormir porque se quedaron muy tristes entonces pues no, ay, no chicos, no lloren Les digo, es una novela que dejó muchísimo mensaje pero pues ya les digo que se veía venir que pues iba a estar pues un poco triste por el nombre de que pues más que nada pues es hola y adiós mamá hubiera sido un hola y hasta luego, aunque sea, ¿no? Pero pues ya con el adiós pues ya nos dijeron pues casi la mayoría de todo, ¿no? y pues algo que también que nada más iba a estar 49 días y que Yuri pues no iba a poder regresar y que pues tampoco era lo que ella quería ella quería que las cosas se quedaran tal cual con el exesposo y con la madrastra entonces bueno, yo al principio no entendía pero por qué insiste tanto pero pues ya de ahí me cayó el 20 de que el exesposo pues estaba enamorado de la nueva esposa aunque ella se quería divorciar de él esto es algo que todavía me sigue causando un poco de conflicto pero es porque de verdad a mí me gusta verle el lado positivo a los dramas si no, no, no me sabe, o sea, no me sabe la novela si está así tan deprimente es que, bueno, yo soy muy sensible entonces igual y por eso de verdad a mí me dan los bajones medio rápido entonces yo quería verle el lado feliz y les digo, hubo personas que les gustó el final y hubo personas que lo odiaron yo estoy en el intermedio porque les digo yo si hubiera querido que Yuri hiciera su vida normal obviamente, ¿quién no lo quería? era así como que desde el principio casi nos dijeron no, pues es que ella va a hacer su vida normal nada más se tiene que volver a reconquistar a su esposo volver a su casa y hacer su vida normal con su hija se veía muy fácil pero no era lo que Yuri quería entonces, pues sí, fue bastante triste esa parte muchas personas quedaron conformes muchas personas quedaron decepcionadas entonces, pues, ¿qué les puedo decir? yo sí quería yo estoy del lado de las que quería que quedara bien porque pues es un drama de fantasía, ¿no? igual si era posible en que en la vida real no es posible que hubiera resucitado Yuri pero pues ya en la imaginación pues igual es sí, ¿no? pero pues no, no era posible y pues tampoco es como que estuvo tan mal porque, bueno, ya ya había muerto, ¿no? entonces tuvo un regalo y fue una oportunidad de que ella se pudiera despedir y pasar tiempo con su hija que, bueno, dato curioso me leí en unos comentarios que decían que si sí se había divorciado y que si sí era a mí la que salía al final con el papá porque ven que la hija está ya más grandecita está en una banca y tiene un libro, ¿no? entonces ve la foto de su mamá eso yo me quedo con eso, chicos porque yo siento que la niña sabía que Yuri era su verdadera mamá o sea, aquí lo sabía ¿dónde está? acá este y no se le ve la cara porque pues no sé por qué no le enfocaron pero pues no se le ve la cara y tampoco es como que salen agarrados de la mano entonces eso quedó como que en el incógnito yo no sé como para qué pero quedó en el incógnito de que si sí se habían quedado juntos o no quién sabe otra cosa no sabemos si va a haber una segunda temporada pero lo dudo mucho porque pues ya ya le habían dado fin a la novela, ¿no? entonces pues no creo, chicos perdón yo más quisiera yo que pues que volviera a regresar Yuri pero no ya ya se había despedido y ya había hecho pues ya las paces con el esposo con su mamá y con su hermana su papá y pues con todos, ¿no? la otra muchos querían que Yuri le enseñara a su hija a convivir con los fantasmas ¿cómo ven? bueno es decirlo que si hubiera sido posible pero en la novela lo pusieron como que no porque ven que siempre la niña como que estaba en peligro y eso, ¿no? entonces pues bye pues Yuri no iba a permitir que su hija pues estuviera en peligro, ¿no? y creo que estuvo muy muy cruel fue una novela muy triste pero pues aún así la recomiendo y nos deja una gran lección la cual es hay que vivir la vida lo mejor que se pueda y sean amables respeten a las demás personas ahorita que estamos en una época de pandemia y que no sabemos en cualquier momento ni Dios lo quiera nos podemos contagiar porque pues es un enemigo invisible es algo que no vemos entonces en cualquier momento nos podemos contagiar y pues ni Dios lo quiera, ¿no? pero creo que hay que que valorar todo esto y pues eso es todo chicos déjenme sus comentarios espero que esta ocasión si se pueda que yo creo que sí porque digo no tengo ningún problema en otros videos con los comentarios y pues bueno eso es todo chicos les mando muchos saludos que estén muy bien ¡Adiós!